¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo andan? Es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de YouTube en esta oportunidad para mantenerlos al tanto un poco de lo que está sucediendo en la costa frente a la ciudad de Mar del Plata y digamos localidades vecinas fin de semana de semana santa se dieron muy buena pesca de besugo sobre todo en el sur en las playas del sur del faro hacia Miramar también algo de pescadilla una variadita entretenida y para el norte corvina sobre todo todavía está esa especie establecida en la zona hasta que comiencen los primeros fríos en serio el clima entre todo bastante bueno estuvo en esta semana santa lástima hoy es sábado 20 y bueno 20 de abril perdón y las condiciones no son muy buenas viento del sur sudeste bastante fuerte el mar picado con algo de leva y mañana domingo aparentemente va a estar así con temperaturas más bien bajas les quiero compartir además de este pequeño informe un vídeo que hice hace dos años atrás muchos me preguntan sobre temas que yo ya he subido vídeos de diferentes pescas tutoriales pero bueno aparentemente se complica para buscarlo todo en el historial de vídeos entonces cada tanto les voy a compartir alguno en este caso de pesca de brótola que el invierno y bueno digamos en la estación más fría otoño invierno hasta primavera considero que es uno de los mejores momentos para encontrarlas yo particularmente ando un poquito desencontrado con las brótolas sobre todas las últimas pescas variadas que he hecho acá en la costa y bueno no tuve la suerte o no las encontré y no he sacado ninguna las extraño porque es una pesca que me gusta mucho por la característica de esta especie como pica y además lo deliciosa que es su carne entonces a continuación le dejo este vídeo que como les dije ya lo subí y que tiene a mi entender bastante material que les puede llegar a servir en caso de querer apuntar a la pesca de esta especie ¿Qué tal amigos? y siguiendo un poco la línea sobre charlas de diferentes especies de peces que podemos pescar desde el calla en esta oportunidad quería hablarles un poco de la pesca de la brótola la brótola es un pez que anda generalmente en cercanías de la costa su aspecto para muchos no es muy agradable es más bien diría feo tiene como particularidad tener una especie de bigotes en la parte de la base de la cabeza es de boca grande y de lomo marrón y su vientre es blanco también tiene las escamas bastante chiquitas su pesca es sencilla podemos utilizar equipos como para la pesca variada con cañas de 2 metros 2 metros 10, 1,90 riles rotativos o frontales de carga media yo utilizo el de la marca Flounder el CB40 es un ril que carga 200 metros del nylon monofilamento del 0,40 y eso anda perfectamente bien después como aparejo acá les muestro un gráfico como como arma un aparejo que queda bien en el fondo y su característica es tener una plomada pasante de 60 gramos que auspicia de lastre para mantenerla planchada la línea y uno ata el anzuelo más de fondo en la misma madre de la línea como podrán apreciar y otro anzuelo a unos 60 centímetros aproximadamente de la plomada uno pone, coloca el rotor y ese anzuelo también trabaja bastante al fondo eso es porque la brótola anda hurgando sobre el lecho marino en busca fundamentalmente de crustáceos también podemos utilizar la línea común de pesca variada de dos anzuelos pero el 90% de los casos diría o casi el 100% de los casos la brótola pica en el anzuelo de abajo que está pegado al fondo como carnada muy buena y rendidora para mí la anzuelita fresca sobre todo la cabeza aunque parezca mentira porque larga sus jugos de las vísceras y es muy grasosa y entonces auspicia como un pequeño cebadero y atrae a la brótola anda perfectamente bien también encarnarla a la anzuelita con un camarón o langostino se puede atar tipo sanguichito eso les puedo asegurar de esa forma es muy efectiva los lugares de pesca como dije anteriormente cercanos a la costa de 200 a 400 metros accedemos rápidamente con nuestros calles a una profundidad de 4 metros 5 metros ya las podemos encontrar no es sencillo llevarse gran cantidad de esta especie es normal que aparezcan entre medio de la pesca variada podemos sacar pescadilla corvina y siempre aparece alguna brótola con 4 o 5 se puede decir que es una pesca por demás interesante como algo excepcional una vez frente a playa Sun Raider capturé 3 ejemplares pero como récord absoluto mi récord absoluto fue el año pasado en agosto junto a mi amigo Fabián Mateo frente a las playas de la localidad de Mar de Cobo ahí cercano a Mar Chiquita hicimos una pesca excepcional de unos 30 ejemplares si mal no recuerdo pegamos un cardumen increíble a 200 metros de la costa entre las 12 y las 2 de la tarde entonces medio día a 2 de la tarde y la verdad que una pesca impensada sabíamos que había por referencia de un amigo de Mateo que le había comentado la preparación de este animal se puede hacer en filet rinde un 40% de su peso aproximadamente entre 40 y 45% en músculo, en carne y la podemos preparar en milanesas, estofado, con salsa bueno hay una variedad muy grande de formas en el arte culinario digamos para prepararla ya que su carne es exquisita yo la pongo a nivel de la chernia, amero, lenguado así que le diría que es para aprovechar es un pez que difícilmente supere el kilo y medio normalmente vamos a capturar ejemplares entre los 800 gramos y un kilo 200 tengo una pesca que recuerdo de un ejemplar muy grande cercano a los 2 kilos frente a playa Sunrider pero como algo excepcional, una brótola gorda, la verdad que increíble pero he visto videos de embarcado de la captura de un ejemplar de cerca de los 4 o 5 kilos la verdad que asombroso el tamaño de ese ejemplar, una brótola increíblemente grande así que bueno, ya numeré varios aspectos de esta pesca bueno, la época, ¿en qué época? todo el año está la verdad que todo el año podemos pescar brótola pero para mí la mejor época es agosto, julio, septiembre bueno, cuando empieza el frío y enfriarse el agua es un pez que lo podemos encontrar perfectamente en pleno invierno o sea que el que la quiere aprovechar la tiene prácticamente durante todo el año en las costas marplatenses y su distribución frente a la provincia de Buenos Aires desde San Borombón hasta casi Bahía Blanca se pueden pescar muy bien brótolas en la zona de Villagés, el Pinamar en verano o cuando empieza a levantar la temperatura en diciembre y arrimar cantidad de camarones es muy común dar con importantes cardúmenes de brótolas que vienen detrás de ese alimento que para mí ellas se mueren por los camarones para la brótola el camarón es el alimento número uno porque lo he visto muchas veces cuando las limpio eso es más o menos lo que quería comentarle sobre esta especie en línea general pienso que abarque lugares de pesca, equipos, carnadas épocas cuando se puede pescar y bueno, ya es un pantallazo general de la captura de esta especie bueno amigos, espero que les haya sido de utilidad este video tutorial de... bah, tutorial un video que describe la pescada de la brótola, la zona, el equipo, la carnada y todo lo que implica para poder encontrarlas y llevarse algunas y disfrutarlas gastronómicamente les adelanto que tengo varios videos ya subidos en mi canal están programados, uno para el día 21 o sea que mañana va a haber un videíto otro para el 23 y otro para el 25 aproximadamente los dos primeros videos van a subir a eso de las 18 horas y el del jueves 25 a las 13 horas uno los puede ir programando son de una salida que es en Mar de Cubo voy dosificando las imágenes para que no sea un video muy extenso detallando diferentes aspectos en la pesca en el momento que estoy ahí en la acción de pesca medio como en tiempo real pero resulta interesante con una pesca espectacular la que considero en la zona que está casi todo el año esa pesca así que espero que disfruten de estos videos y de este informe y cualquier cosa que dé a disposición por cualquier consulta me escriben acá en mi canal nada más y nos veremos como siempre en el próximo videíto un saludo y 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